Colombia, colegiala. Y ahora nos vamos, adesos se nos enviamos a Costa Rica. Allora, Costa Rica, si justo la noticia que se arriba es que es inventada el rifugio de los venezolanos. Tantos con este problema que hay allí, con la persecución a todos aquellos que no son favorecidas al gobierno, la mayoría han escapado hacia Costa Rica, que ha diventado el refugio de ellos. Costa Rica es un gran artista, un gran ator, un gran musicista, impegnado politicamente en los partidos de la sinistra. Este señor se llama Rubén Bládez y ha escrito una canción que es bellísima, esta canción que fa a vedere, diciamo, el lado oscuro de l'Estat di Uniti. Esta canción se llama Pedro Navaja, el cuento grande cantautor Rubén Bládez, que parla de una historia, una historia, una historia tragica de un papón que es la donna que fa a lavorar y que poi se arrabia y amasa, es toda una cosa. Y dice una parte, dice, es que lo vive en América, como diciendo, que no tuto, que no tuto rosa, que es la altra falla de la moneda, anche en el Estati Uniti. Andiamo con Pedro Navaja. Que succese, que no parte, che abbiamo qualche problema con il senso, vediamo, ecco, ora si. Por la esquina del viejo barrio los vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su cama, pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado, y zapatillas por si hay problemas salir por lado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando riee, se ve brillando, como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un sacua entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay cliente pa' trabajar. Un carro pasa bien despacito por la avenida, no tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navarra, las manos siempre dentro del gabarro, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del saguán, y Pedro Navarra aprieta un puño dentro del gabarro, mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Ya la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto la otra acera va la mujer. Refunfuneando, pues no hizo besos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo, saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un treinta y ocho esvita en hueso del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navarra apuñala en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la bebida. Mientras reía el puñal un día sin compasión, cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. Y Pedro Navarra cayó en la acera mientras veía a la mujer que revolver en mano y de muerte querida, ahí le decía. Yo que pensaba, hoy no es mi día, esto es salado. Pero Pedro Navarra, fíjate tú, no estás en nada. Y créame este, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó, cogió el revólver, el puñal, los besos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y del mensaje de mi canción que dijo La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Ay Dios. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Es que la vida da sorpresa, sorpresa me te tensó en la cabeza. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Ay Dios. Que te da y que te da en la acera, que te da y que te da cuando la vida es severa. La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida. La vida es una mezcla de dolores, de risas, de alegría y desilusiones. La vida te da sorpresas, 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 te da la vida. Porque la vida es una tómbola, 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 tómbola. ¡Hola! La, 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 la I like to live in America La vida es una sorpresa, una sorpresa En la sab character, en la sab naturaleza En la sab grapple Será pedido perdón, otro sueño que termina en Nueva York La vida es de las sorpresas, sorpresas de la Navidad Si tú quieres saber qué pasó en realidad, voy a sorpresa y tú verás La vida es de las sorpresas, sorpresas de la Navidad La moral es de Pedro Navarra, que a veces nadie sabe para quién trabaja La vida es de las sorpresas, sorpresas de la Navidad La vera que la vida da, sorpresa que la vida da, sorpresa La situación de Nueva York, dos personas fueron encontradas esta madrugada Los termos de vida de Pedro Navarra y de Josepina Wilson Fueron hallados en todas las cajas de la Navidad En el Bajo Manhattan, entre las avenidas Albe La causa de la Cuarta 11 Rubén Blades, Pedro Navarra, grande Rubén Blades Con Pedro Navarra Y este señor, Rubén Blades, no es solo el que ha compuesto bellísimas canciones Ha musicado, también, una poesía del poeta de la Revolución cubana Vuelve a decir la poesía hasta siempre comandante Y ahora, andando a Cuba Ya que estamos a Costa Rica, hacemos un salto a Cuba Y la noticia, la primera noticia de Cuba Quella que se ha llegado últimamente Cuba publica la nueva ley de investimientos extranjeros Apre los investimientos extranjeros Y la principale novedad son los beneficios Esto lo ha publicado ieri el gobierno cubano Y los beneficios que Cuba ofrecerá a los investidores extranjeros Que vogliono investir en la isola grande En la reina del mar Caribe Vuelve a decir Cuba Y ahora, como dijimos antes Rubén Blades ha hecho esta bellísima canción Esta bellísima música Pero esta poesía de Carlos Puebla El poeta de la Revolución cubana Y esta Se llama Hasta siempre comandante Y andiamo con quello Hasta siempre comandante Con Buenavista Social Club ¿Qué sucede? Que no parte Vediamo qual es el problema C'è abbiamo un problema Tendico En quel senso Si no Si parte la canzone Allora Lasciamo per dopo Questa canzone Allora Andiamo Un attimo a Messico A Messico En Messico Si era un trio Molto famoso Que ha amado El trio Los Panchos E allora El trio Los Panchos Con cuesta Famoso Con este famoso bolero Quizás 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 Sìmple que te pregunto Que cuando, como y donde, tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo ahí desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días, y yo ahí desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás